La pandemia provocó que un sector de la población descuidara los esquemas básicos de la vacunación. Es por eso que las autoridades de salud envían un mensaje en especial a los padres de familia para que estén muy pendientes de las vacunas. Todas las vacunas son importantes porque un sistema inmune fuerte nos va a proteger, sobre todo ahorita que si pensamos en que los niños van a volver a las escuelas, van a tener contacto con otros niños, con otras personas y hay otras enfermedades circulando, no solo el COVID. Es importante revisar el carnet de vacunas, la tarjeta de vacunas. El descuido de los esquemas es notorio en los análisis de datos que realizan los encargados aquí en Pérez Celedón. Sí se ha descuidado porque los resultados de cobertura que se hacen mensualmente, sí se ha visto el impacto, se ha tratado de localizar a los niños pendientes y aún así no logramos llegar a ese 100% porque es importante eso, estar pendiente del esquema de que el carnet de vacunas dice cuándo les corresponde. Las autoridades de salud esperan que los esquemas de vacunación se vayan normalizando con el avance en el control de la pandemia.